La vida es una búsqueda constante Y como historiador, estoy convencido que la verdadera identidad de un país Está oculta en los secretos no revelados del pasado Por eso, decidí salir a investigar La mañana se presentaba soleada La naturaleza viva brillaba en búsqueda de la perfección La brisa cálida me hacía palpitar la primavera El caminar me anima el alma Y me permite sostener mi objetivo más allá de todo La verdad El lugar ideal para comenzar con mi búsqueda Era este Algo me decía que había llegado Todavía había un misterio por descubrir Un día como hoy, pero del año 1990 Piquis y Politaquis En este arenero Daba sus primeros pasitos Pero después se arrepentía Y prefería seguir gateando El resto de su vida ¿Y mamá? ¿Traerías a tu nena a este arenero? Pensalo Recagando de calor con este piloto del orden La ciudad está llena de secretos Y cuando pensaba que todo había terminado Me di cuenta que todavía Faltaba algo más Dicen Que en el año 1993 Daniel Scioli Preparaba jugo en esta jarra Y se le iba a la mano con el agua Algo desierto habrá Porque no tiene gusto a nada También se le iba a la mano con el agua Me di cuenta donde venimos Todavía hay algo en esta jarra Y de hecho Que en el día